Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Ay mi acuario, de veras que ya tú ni te entiendes Ya no sabes ni qué hacer con tu vida Ya a veces estás muy bien y a veces chococillo Que si las cosas están bien, pues porque están bien Voy a decir que lo que hasta no comes te hace daño ¿Qué pasó mi acuario? Tienes que cuidar mucho las finanzas, mucho, mucho, mucho Porque te puedes meter en un negocio medio fraudulento De esos de pirámides que yo pongo 50 y me dan 200 No, no, no creas nada en esas cosas No te desesperes, viene una ayuda del cielo Si tú lo decretas por derecho divino, te va a llegar Y hasta un halo de esperanza porque yo digo que hasta te cambias de país Hay una oportunidad de viajar y conocer otros horizontes Acuario Elige lo que quieres ver, Canal Puebla